Y ahora agregamos este régimen simplificado tributario. ¿Qué quiere decir? Que los más chicos, los que tienen hasta una facturación de 1.200.000 pesos anual, van a poder pagar una sola vez con un monto fijo, sin ningún trámite burocrático, insisto, online desde su propia casa, de manera muy sencilla. Hay diferentes categorías. Cuando entren a la página lo van a ver de manera muy amigable. Y esto, insisto, es un modo de, sin perder los recursos tributarios, es más, probablemente podamos, como ya lo hicimos con el derecho de registro de inspección para los industriales y para los gastronómicos, ir bajándolo. Si hay más gente que paga, podemos cobrar incluso un poco menos. Pero es un modo de hacerlo más simple, más fácil y que, bueno, puedan, tal cual lo está pidiendo también el gobierno nacional y en este momento de crisis y de dificultades tenemos que estar cerca de los comerciantes, especialmente los más chicos, que son los que necesitan más ayuda, incluso tal vez ya no recurrir a un profesional para liquidar este tipo de impuestos, sino simplemente hacer el trámite en un entorno muy amigable desde su propia casa. ¿Esto va a implicar un descuento para aquellos que ingresen a este régimen simplificado? Bueno, es probable que para la mayoría signifique pagar un poco menos, incluso porque es un monto fijo por categoría, ¿no? Como se hizo en su momento con el monotributo, es un sistema parecido. Entonces puede ser que para algunos signifique también pagar menos. Usted dice que se vienen meses difíciles, se viene también el pago del medio guinaldo y también de la cláusula gatillo. ¿La municipalidad va a tener algún inconveniente a la hora de afrontar estos pagos? Nosotros vamos a cumplir con la paritaria, con mucho esfuerzo, con, como decía, mucha austeridad, suprimiendo todos los gastos que consideramos innecesarios y, bueno, cumpliendo nuestras obligaciones. Lo vamos a hacer y tal cual lo dice la paritaria. ¿Qué pasó hablando del Drey con el Drey del casino? ¿Se modificó la ordenanza? ¿Eso se ha cumplido? ¿Lo de bajar? ¿Si la empresa respetaba no despedir? Bueno, hoy tengo noticia de que fue depositado el Drey correspondiente a los meses anteriores que había una especie de litigio, se pagó de acuerdo a la cuota que se había fijado en su momento y está en trámites también que para nosotros es lo más importante los proyectos de inversión, ¿no? Porque además de que se mantengan los empleos, cosa que se está haciendo, lo que nos interesa es que haya inversiones en la ciudad, que una empresa que tiene rentabilidad invierta en la ciudad y en este caso a través de obras que generen empleo y nuevas oportunidades de trabajo, ¿no? ¿Es decir que por ahora no se ha bajado como se planteó en el consejo? ¿Se liquidó con lo que se había aprobado en diciembre del año pasado? No, cuando se aprueben no conozco cómo está el trámite de las obras, pero cuando se aprueben las obras que están pendientes a aprobar para las inversiones, ahí se va a bajar la licuota. Es probable que esto se haya ocurrido, no sé cómo está el trámite de los permisos de obra.